en este vídeo te voy a hablar sobre las ampollas que vienen en el kit booster yo tengo de la marca lanfrod para qué sirve cada ampolla son vitaminas literalmente que tú vas a aplicar sobre el rostro ahí está mi kit de booster yo he usado ya algunas ampollas una rosada y una blanca vienen las ampollas de colores hay una blanca una como media celeste rosada amarillo para qué sirve cada ampolla estas ampollas tú puedes aplicarla sobre la piel ya sea con un dermapen o directamente con tus manos puedes hacer masajes campo ya son vitaminas especiales y tienen cada una una función especial para el rostro te voy a hablar sobre la ampolla rosada que la agua estén esta ampolla hidrata la piel seca humecta la piel desde lo más profundo de la célula es especial para aquella piel que está maltratada por el sol ya la piel que tiene problemas con el sol es la ampolla rosada la ideal para la aplicación para que pueda recuperarse esa piel afectada por el sol también te puedo decir que esta ampolla puedes aplicarla también en las para algunas partes del cuerpo como las manos los brazos o las piernas se puede aplicar ya que es un hidratante el siguiente frasco o ampolla es la que tiene vitamina a y c de color como celeste como entre celeste verdoso esta ampolla tiene células madres que te ayudarán con el acné o la irritación de la piel especialmente para la gente que sufre de acné o que tiene la piel rojiza es antiinflamatoria es antiinflamatoria es anti bacteriana y regenera la piel que está dañada por el acné tiene un efecto curativo sobre la piel ahí puedes ver que tienen pepitas de oro ahí está y las hace estén cel con pepitas de oro pero esta ampolla para que usted sepa la función es especial para la gente que tiene problemas con el acné o la piel rojiza la ampolla whitening como lo dice su nombre es un blanqueador te ayuda a iluminar la piel y aclara la piel aquellas manchas por la edad alguna peca que usted tenga las peca y quiere disimular esas manchas esta ampolla de color blanco la whitening es la que te va a ayudar ilumina aclara la piel la hidrata también y te ayuda con la elasticidad esta puede mezclarla también con los bebé gloss que son como las bases que uno aplica con dermapen o puedes usarla sola hay gente que lo mezcla con las botellas de bebé gloss y se hace el tratamiento con el dermapen pero puedes aplicarla sola sobre la piel con tus manos o con el dermapen que es mucho más profundo la siguiente ampolla la ampolla que tiene péptidos el péptido te ayuda a reducir de forma efectiva las arrugas ilumina la piel sirve tanto para la cara el cuello las manos o el cuerpo cualquier tipo de arrugas o pliegues en línea de expresión puedes ayudarte con esta ampolla de péptidos son vitaminas especial para las arrugas cada ampolla como te decía tiene una función y está la práctica especial para la línea de expresión las arrugas y además te ayuda a iluminar la piel y puedes aplicarla en cara cuello manos o partes del cuerpo la ampolla de salmón de nea te ayuda a acelerar la regeneración de la piel mejora la cicatrización en el caso que tenga alguna cicatriz y quiera disimular la línea de expresión esta ampolla salmón de nea te va a ayudar a que la cicatriz no se note y las líneas de expresión también se vayan difuminando esto repara desde la piel desde lo más profundo de la piel esta penetra mucho mejor es la que tiene mejor efecto un poquito más pesa también tiene pepitas de oro y te ayuda también con las líneas de expresión junto con la péptido puedes mezclarla y haces un buen tratamiento anti arrugas puedes también aplicarlo en alguna parte del cuerpo que tenga cicatrices o líneas que te molesten algún tipo de marco puedes aplicarlo con esto con este aplicador que es como de silicona en forma directa de la piel y haciéndote masaje hasta que obviamente el pie de esto se absorba ahí está o puedes usarlo con el dermapel ahí está el dermapel en pantalla puedes usarlo con dos tipos de aguja una es esta la plana que es la aguja nano que es como que tiene como es planita como que tiene cositas como perforaciones y el dermapel sube y baja sube y baja en forma muy rápida y hace que el líquido presione sobre la piel y se absorba mucho mejor esto no duele con esta aguja porque es plana no es aguja es como un poco áspera pero al pasar por la piel no duele absolutamente nada y el dermapel al hacer el movimiento sube y baja hace que el líquido el suero te mete mucho mejor o si quieres hacer un tratamiento mucho más profundo usas la aguja de dermapel con agujas microagujas ahí puedes ver la aguja y el dermapel hacer el movimiento del sube y baja hace que estas agujas te pinchen en la piel y el producto se ha absorbido a través de estas perforaciones son microperforaciones que también no se sienten absolutamente nada obviamente con esta aguja con esta aguja con la microagujas siente un poquito más te aplicas las vitaminas puedes aplicarte la que tú quieras puedes hacer una mezcla de las vitaminas o aplicarte una sola yo voy a aplicar una me apliqué la péptido y vas pasando en forma circular el dermapel el dermapel casi siempre lo viene junto con el kit de vitaminas ya se absorbe tienes que hacerte masaje hasta que se absorba todo el producto puedes hacerlo una vez cada 30 meses 30 días perdón una vez cada 30 días o 45 días como máximo el máximo de masaje con dermapel es de 60 minutos pero 20 minutos 30 minutos es bastante bueno más yo no lo recomiendo pero el máximo son 60 minutos no es invasivo puede quedarte algunas marquitas por las agujas pero al otro día ya no se siente nada no tienes nada y solamente te aplicas las vitaminas acá está las que tengo mira ya hay de bebé gloss la marca es de lanfros ahí está para hacer el bebé gloss que es aplicarte colores en la cara o vitaminas para el rostro y a mí me gustan mucho las vitaminas ya que cada una tiene una función distinta la marca lanfros es la que yo tengo acá para hacer el bebé gloss tiene y para las vitaminas para el rostro te recuerdo activar la campanita del canal y suscribirte si no te pierdes ningún vídeo puedes aplicarlo tanto con el dermapel o con tus manos en forma circular hasta que el suero sea absorbido en su totalidad espero que te guste el vídeo dale like al canal y suscríbete comenta comparte con tus amigos dejo mi instagram en caso de alguna duda o consulta